Radiante, buenos días, bienvenidos a día número 3 de nuestra temporada de búsqueda. Hoy quiero compartir contigo un pensamiento en cuanto a cómo es que el ayuno, lo que estamos haciendo tú y yo ahora, elimina la incredulidad. Hay un pasaje en Mateo 17, del versículo 14 al 21, donde la Biblia dice, Cuando llegaron a donde estaba la multitud, un hombre se le acercó, se arrodilló delante de él y le dijo, Señor, ten compasión de mi hijo. Es lunático. Ahora, esa traducción es de la Reina Valera Contemporánea. Otras traducciones dice que sufría ataques epilépticos. Dice, y padece muchísimo. Aquí ves que al padre le dolía el dolor de su hijo. Y muchas veces se cae en el fuego y muchas otras en el agua. O sea, que algo lo quiere matar. Esto no era algo normal, era más allá de lo natural. Dice, lo he llevado a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Entonces Jesús dijo, hay gente incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá. O sea, que como que él esperaba que sus discípulos estuvieran ya un poquito más entrados en esta capacidad de ayudar a alguien. Y dice, Jesús reprendió entonces al demonio. Vemos aquí que no era algo simplemente físico, natural. Había algo espiritual detrás de esto. Entonces se reprendió al demonio y este salió del muchacho y desde aquel mismo instante el muchacho quedó sano. Después, versículo 19. Después los discípulos hablaron con Jesús aparte y le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y Jesús les dijo, porque ustedes tienen muy poca fe. No sé cuánto te gustaría a ti o a mí que nos dijera Jesús eso, pero dice. De cierto, les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, quítate de allí y vete a otro lugar y el monte les obedecería. Nada, escucha bien, nada sería imposible para ustedes. Nada es imposible para ustedes con fe. Pero este género o este tipo dice, no sale sino con oración y ayuno. Y aquí es donde me encanta el poder sobrenatural de Dios que viene a nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Cuando tú y yo tomamos tiempo para buscar y sinceramente conectarnos con el corazón y la mentalidad de Dios. Sabes, tal vez hoy quiero animarte a que recuerdes esto. O cuando tú y yo oramos y ayunamos, no lo hacemos para cambiar a Dios o para cambiar su voluntad. El ayuno y la oración nos cambian a nosotros. Y ese es un gran poder porque cuando tú y yo alineamos nuestro corazón con el corazón de Dios, eso elimina nuestras dudas y nuestros temores. Cuando oramos y ayunamos, lo que se va, lo que sale son nuestras incredulidades. Esas áreas donde a veces, si somos sinceros, nos cuesta un poquito creer. Pero sabiendo esto, entonces podemos vivir con un conocimiento de que nada es imposible para el que crea. Así que, radiante, hoy, ¿qué es lo que, qué es el área donde, cuál es el área donde necesitas ver que tu fe crezca? Que tu fe mueva esas montañas. Que tu fe, con el poder de Dios y tu consagración a Él, empiece a derrumbar los muros. O tumbar los gigantes que te han estado haciendo oposición, no sé, por mucho tiempo. Creo que hoy es un día donde tú y yo podemos ir, Señor, en las áreas donde a veces somos débiles o dudamos. Ayúdanos, incrementa nuestra fe y ayúdanos a ver esas montañas moverse en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues quiero decirte que hoy, el día 3, tal vez en tu ayuno estás experimentando algunos dolores de cabeza, algún dolor de cuerpo. Y quiero decirte que eso es normal, ese es un proceso muy natural de desintoxicación que tu cuerpo está procesando. Pero quiero animarte a que te mantengas firme, mantente bien hidratado y ve lo que Dios va a hacer en y a través de tu vida. A manera de que tú entras, alineas tu corazón con Dios, la fe, el temor, la ansiedad, la duda salen en el nombre de Jesús.